Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recorda, deja like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy, noticia de Mbappé. Estamos en un mes clave, veremos qué acaba pasando. Yo creo que va a renovar con el PSG, pero bueno, hay información para todos. Se queda, se va, eso lo dicen diferentes medios. Y vamos a hablar un poquito hoy en este vídeo de la información de Ramón Álvarez de Montt con este caso, ¿no? Que el Mbappé sigue queriendo fichar por el Real Madrid y está dispuesto a firmar en enero. Esto a mí me cuesta creerlo, sinceramente. Las condiciones de Real Madrid son más infesibles. La fecha de la firma es determinante. No van a esperar más. Las condiciones ya están fijadas. El plan previsto es preparar todo esta semana. En el siguiente, Florentino llamará a Mbappé de forma personal y ahí donde tendrá Mbappé dar su respuesta final. Porque si dice que no, hasta luego Lucas, hasta siempre Mbappé, si dice que sí, seguirán negociando, ¿no? Esto es un poco lo que están comentando que va a pasar. Veremos. A mí me cuesta mucho que Mbappé vaya a fichar en enero por el Real Madrid cuando quedan meses en el PSG. Me cuesta mucho. Veremos. Lo veo complicado, pero bueno, el fútbol da muchas vueltas y es muy raro. Así que veremos qué acaba pasando. Y ya está listo. Lo veo.